¡Prepárate a contemplar la maravilla de Dios moverse en tu vida! ¡Pabre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que vengas a tocar a esta mujer, bendito Dios! ¡Espíritu Santo de Dios, Dios de toda gloria, Dios de todos poderes, Señor amado! ¡En el nombre de Jesús de Nazaret, ven a tocar a esta mujer, Espíritu de Dios! ¡Ven a tocarla, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que bendigas nuestras vidas, Dios amado! ¡En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, Dios mío, ven a bendecir a tu iglesia, a tu pueblo, Dios mío! ¡En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a su nombre! ¡Gloria, a él hay aquí adelante! ¡A su nombre, ponte aquí hermano! ¡A su nombre damos gloria! ¡Dios de toda gloria, Dios Padre Celestial! en el nombre de Jesús de Nazaret Dios de los ejércitos mire hermano, primera vez que yo hago esto tomar aceite y sabes por qué lo hago porque viene un de nuevo para esta mujer viene un despertar viene una fuerza de parte de Dios para tu vida en mis 14 años que llevo predicando primera persona que yo unpo con aceite padre en el nombre de Jesús tu hijo amado Dios de los ejércitos tú le mostraste a Dios para mí yo lo pude ver sin fuerza pobre celestial oh Espíritu de Dios ven a fortalecer la pobre en el nombre de Cristo oh Espíritu de Dios ven a fortalecer a tu hija pobre que ella contemple y vea tu gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que seas tú sobre ella padre que seas por tu fuerza Dios que seas por tu gracia que la victoria para ella mi Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús en el nombre poderoso de Cristo Jesús tócalo a ella ven aquí hermano por favor colócate allí oh Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios hay un don que Dios ha puesto en tu vida hay un talento maravilloso y no te estoy hablando de adoración no te estoy hablando de adoración oh Jehová de los ejércitos Dios de toda gloria Dios de todo poder pobre celestial en el nombre de Jesús de Nazaret oh Jehová de los cielos Dios de toda gloria Dios todo poderoso a partir de hoy ese talento va a comenzar a fluir sobre tu vida en Derey clama Sur y clama Namaria oh Espíritu Santo de Dios Dios de toda gloria pobre celestial que este talento fluya y salga a flote Dios de Dios en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Dios de toda gloria usa tu hija mi Dios amado en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Dios te bendiga ese aplauso a Jesucristo Cristina Cristina ven aquí adelante oh Espíritu de Dios Dios de toda gloria Dios de todo poder Dios de los consejos divinos pobre mi alma te alabo mi alma te glorifica en esta mañana pobre celestial Dios de toda gloria Dios de todo poder hay personas en tu entorno hay personas en tu entorno que te están aconsejando de una manera indebita el Señor te manda a tener mucha precaución el Señor te manda a tener mucho cuidado de los consejos que están dando para tu vida presta atención a la voz de Dios pobre en el nombre de Jesucristo tu hijo Señor guarda tu hija de todos consejos indebidos de todos consejos que no provenga de tu Espíritu Santo Dios te pido oídos te pido visión de águila para ella para que ella vea Señor amado estas personas no convienen estar cerca de ella Dios pobre guarda la ayuda la bendiga la Dios mío en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret pido que la guardes que la ayude que tu la bendigas y la ayude pobre mío en el nombre de Jesucristo guarda la Dios dale discernimiento de Espíritu Señor de los cielos en el nombre poderoso de Jesús que Dios te bendiga esos aplausos a Jesús hermano te da aplausos a Jesucristo el Hijo de Dios gracias a Dios por tu amor pon aquí a ella mujer ven permíteme orar por ti cierra tus ojos por favor oh yo te alabo a ti Jesús del cielo Dios de toda gloria Dios de todo poder oh fuerza de los cielos para ella pobre celestial fuerza de tu Espíritu Santo hay momentos que pierdes la fuerza hay momentos que quieres dejar todo hay momentos que sientes que Dios no está trabajando que sientes que Dios no te está escuchando Dios te dice que avance que sigas luchando que Él está trabajando Él está actuando en tu vida pobre da la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret te pido que le ayudes que la guardes y obrán de los ejércitos para que ella siga adelante padre mío en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret da la bendición padre da la fuerza para ella fortalecele a Dios en estos momentos que han venido y que van a venir padre que sea tu Espíritu Santo Dios mío en el nombre poderoso de Jesús que Dios te bendiga son aplausos a Cristo Jesús den aplausos a Jesús hermano oh aleluya gracias Dios por tu amor gracias por tu palabra gracias por tu misericordia